¿Qué onda people? Bienvenidos a una edición, a tu canal, la nueva revolución del salvador. Bueno, vea usted esto. Al principio, cuando leo esto que dice Bukele, claramente se ve que uno de ellos estaba comiendo papitas con ketchup. Honestamente, yo pensé en primera instancia que se los habían quebrado, pero cuando voy viendo, pues resulta que no. Que estos señores que usted está viendo en pantalla, cuando vieron que venía la policía, le disparan. La policía dispara también, pero estos se hacen los muertos, se hacen los muertos pensando que la PNC iba a decir, ah, no, mira, sí, están muertos y solo se tiraron. Mire, vea usted las escenas. Atacaron a nuestros agentes y soldados de la Fuerza Armada que patrullaban el cantón Nazistepeque de San Pablo Tacachico. Al verse acorralados, los dos se tiraron al suelo fingiendo estar muertos. Uno de ellos resultó lesionado. Y efectivamente, aquí lo tiene usted, donde aparece todo tapado. Mire, en esta primera escena, ahí lo ve que está todo tapado. Y los dos se tiran al suelo. Ahora quiero que vea, en la segunda escena, ya está con los ojos abiertos y le han quitado la camisa. Y se da cuenta que está ileso, no le ha pasado absolutamente nada. Y este es el que se ha hecho el muerto. O sea, los dos se hicieron que se habían hecho lo muerto. Primero cae este y después llegó este, ahí lo ve. Se tapó todo, porque según él, así iba a burlar a la justicia. Pero, al final, no fue así. Lo descubrieron, que no le había pasado absolutamente nada. Y fue capturado. Oigan, hasta actores tenemos ya. Y lo peor, que lo hicieron en un mal momento. Así que, brothers, ahí lo tiene. Yo creo que esto ha sido lo más curioso que he leído desde que empezó este nuevo operativo en contra de las maras. Que se hicieron pasar por muertos y que al final, pues, lo detectaron. Familia, muchas gracias. Este es tu canal, la nueva revolución de El Salvador. Hasta pronto.